La Federación Nacional de Departamentos en su estudio Incidencia de Cigarrillos Ilegales en Colombia, realizado por la firma Invamer, arrojó como resultado que durante el año pasado el consumo de cigarrillos de forma ilegal en el país aumentó 4 puntos porcentuales en comparación con 2019, llegando al 34% y representando una pérdida de 696 mil millones de pesos. Los departamentos que presentaron mayores crecimientos en el consumo ilegal de cigarrillos con respecto al 2019 y que prenden las alarmas por los altos índices de consumo ilegal respecto al tamaño del mercado son Antioquia con más 14 puntos porcentuales, Atlántico y Córdoba con más 3 puntos porcentuales. Didier Tavera Amado, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, dijo que en regiones como Córdoba van a fortalecer la lucha contra el contrabando. Anunció que este año se invertirán más de 16 mil millones de pesos en la lucha contra el contrabando por medio del programa que lidera la FND y los departamentos. Además, esperan fortalecer el control y la fiscalización por medio del aumento de visitas a establecimientos y el aumento en aprehensiones en operativos individuales y de impacto con apoyo de las autoridades. Sin embargo, algunos departamentos presentaron disminución como Norte de Santander con menos 16 puntos porcentuales, Bolívar con menos 14 puntos y Magdalena con menos 5 puntos porcentuales.